Bueno mi gente, aquí tenemos una rosca barrida, le pusieron silicón, le pusieron de todas las pegas, pero pueden ver el trabajo está muy mal hecho aquí miren, ya no aprieta miren, está barrida completamente, solamente la silicona, la pega que tiene, lo que lo mantenía puesto allí vamos ahora a soltarlo, como pueden ver, estaba solamente pegado miren, toda la pega que tiene, literalmente vamos a sacar todo el aceite que tiene del cártel, miren, aparte de pega le pusieron teflón, pero vamos a cambiar un tornillo nuevo y aquí tenemos el kit para reparar la rosca barrida básicamente esta pieza que tenemos aquí usa lo que queda de rosca barrida como un guía para entonces volver a centralizarlo y hacerlo que quede correcto aquí hay que Coordinator porque tenemos que usar una vez terminemos con este proceso vamos a pasar a instalar el Steer Insert que viene siendo una rosca por fuera y la rosca del medio para que quede original ya llegamos al fondo vamos a sacar con cuidado al sacarle el instalador básicamente sale el instalador solo aquí vamos a poner el tapón nuevo con su junta de goma y vamos a apretar y cuando lleguemos ya al final echamos el aceite para la parte de arriba y miren como queda perfecto y a un apocalipsis que ellek